Básculas Revuelta, máxima calidad desde 1958, presenta H.E.V. Ahorro de verdad, presenta Servicio, tecnología y calidad, John Deere, presenta ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario Vamos a presentarles a ustedes las características productivas de dos razas de ganado que se les considera las verdaderas razas de doble propósito las razas cimental y simbra razas que producen excelentes hembras de reemplazo con gran habilidad materna becerros mejor pagados por sus características económicas productivas animales más eficientes que maduran a más temprana edad magnífica conversión alimenticia, mejor calidad de la canal ¡Comenzamos! Socio de carnes, favor de presentarse en su departamento En H.E.V. molemos la carne en la tienda cada cuatro horas por eso siempre está fresca Esto es calidad de verdad En calidad, Revuelta no tiene competencia Construimos básculas para el sector agropecuario, agroindustrial y comercial en su modalidad electrónicas, mecánicas y electromecánicas Más de cincuenta años de experiencia en el mercado internacional nos respaldan y la satisfacción de nuestros clientes es la mejor carta de presentación ¡Contácte! El cimental llegó a México en el año 1973 y pronto empezó a diseminarse por todo el país Desde entonces ha sido el propósito de la asociación agrupar a los creadores de ganado cimental y cimbra de México para promocionar estas razas y sus aplicaciones en cruzamientos en el país y en el extranjero Fomentando que el ganado cimental y cimbra producido sea reconocido y requerido nacional e internacionalmente por su calidad genética y productividad Bueno, si hablamos de las bondades de estas dos razas de ganado tendríamos que hablar de Capacidad de adaptación Ya que han mostrado un gran desempeño en condiciones diversas como en las zonas áridas y semiáridas así como en el trópico húmedo y seco Alto índice de fertilidad y precocidad pues alcanzan su pobertad a muy temprana edad y pueden ser fertilizados en su primer empadre a los 15 meses de edad por lo que normalmente las hembras de estas razas tienen su primera cría a los 2 años de edad y con el manejo adecuado produciendo un becerro al año Doble propósito Además de su excelente conformación cárnica y desarrollo muscular estas dos razas de ganado, cimental y simbra tienen la característica distintiva de producir leche con alto porcentaje de grasa y proteína ganándose a pulso el título de las razas del verdadero doble propósito Longevidad Es muy importante destacarla ya que la vida productiva de estas razas y su permanencia en el lato es alta teniendo más de 10 crías registradas en su vida productiva Docilidad Toda vez que esto permite condiciones más fáciles de manejo en general facilitando la implementación de las nuevas técnicas de inseminación artificial y transferencia de embriones pudiéndose desarrollar el trabajo con las instalaciones mínimas que se tengan Producción de carne de calidad ya que han demostrado que tiene la capacidad de deponer eficientemente el marmoleo en abundancia y un área del ojo de la costilla sobresaliente para clasificar como carne de excelente calidad para un público consumidor cada vez más exigente de carne suave y jugosa Esto se ha demostrado por el interés marcado de los engordadores de ganado en corral que prefieren engordar animales de estas dos razas de ganado por su habilidad de producir carne eficientemente y con excelente conversión alimenticia Además el precio que obtienen los becerros para exportación siempre es mayor Estas excelentes características productivas hacen de las razas cimental y simbra las más funcionales y productivas por lo que el futuro de estas razas en México es promisorio y cada día su diseminación será mayor por todo el país y el extranjero Quisiera hablar un poco de la raza simbra Su formación se debió a que algunos ganaderos empezaron a pensar en la posibilidad de una raza que pudiera tolerar el clima subtropical de las regiones costeras y que también cumpliera las demandas de la industria cárnica Fue entonces cuando combinaron las dos razas más populares del mundo la raza cimental y la raza cebú la mezcla ideal obteniendo sorprendentes resultados en las primeras crías de este cruzamiento Este ganado ha demostrado ser productivo en condiciones extremas de las zonas desérticas hasta tropicales donde las razas ceboinas contribuyen con la adaptabilidad rusticidad, pelaje corto, excelente habilidad de pastoreo facilidad de parto, rusticidad, vigor híbrido y persistencia productiva y el cimental aporta sus excelentes características tales como madurez sexual temprana, que es la pubertad fertilidad, habilidad lechera y materna docilidad, rápido desarrollo y sus excepcionales características cárnicas En resumen, las características productivas de estas dos extraordinarias razas de ganado cimental y simbra son eficientes convertidores del forraje a carne y leche libido, pubertad temprana y fertilidad habilidad materna alto índice de crecimiento al destete y al año excelentes reemplazos rusticidad y adaptabilidad a terrenos difíciles en corral desempeño y calidad de la carne mansedumbre y ordeñabilidad excelentes cualidades distintivas estas y el verdadero doble propósito producción de carne y producción de leche ahora veamos algunos testimonios de productores que han tenido excelentes experiencias con estas dos razas de ganado Nubam es una empresa líder en nutrición y suplementos proteicos y minerales para bovinos, ovinos, equinos y venados formulados para incrementar el consumo y aprovechamiento del forraje con máximos beneficios de mayores incrementos de peso mayor fertilidad y mayor producción de leche úselos el Centro de Biotecnología Reproductiva de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León le ofrece los servicios de transferencia de embriones producidos por fertilización in vitro u obtenidos mediante lavado tradicional CBR tecnología de vanguardia para dar certeza a la calidad sanitaria de semen y embriones use la raza Vivmaster en su rancho para tener ganancias económicas produce un becerro al año con poca asistencia en periodos largos de sequía, alta humedad o climas difíciles se adapta en zonas de montañas, desiertos y trópicos obtenga resistencia natural a parásitos y enfermedades resultando en un gran periodo de producción ganado para ganadores Vena Producciones, Televisión Agropecuaria Promocional y Educativa le ofrece la elaboración de videos promocionales, divulgativos y de capacitación agropecuaria de la más alta calidad de igual forma el servicio de fotografía profesional en toda la República Mexicana llámenos, estaremos muy contentos de atenderle Conozca las bondades de estas dos razas de ganado Del Cimental, producción óptima de carne y leche, mansedumbre y alta fertilidad Del Cimbra, alto índice de crecimiento, precocidad, resistencia a parásitos y enfermedades Cimental y Cimbra, las verdaderas razas de doble propósito Charbray, producto de lo mejor del Charolais, más lo mejor del Cebú en un ganado muy rústico con gran capacidad de adaptación, fertilidad y producción de carne bajo condiciones difíciles de las zonas áridas y tropicales Contáctenos Limusín es reconocida como la raza con el mérito en la carne por su alto porcentaje de rentabilidad desarrollo muscular mejor tasa de crecimiento y calidad de canal con poca grasa de cobertura adquiere sementales y pie de cría Limusín Estamos aquí en el rancho Santanita Tepatrán, al norte de Veracruz en Tantoyuca, es donde estamos practicando la ganadería en un clima muy caluroso, húmedo Nosotros somos productores de dos razas ceguinas Brahman y Gucerat Hace unos años empezamos a cruzar con razas europeas tuvimos buenos resultados, pero empezamos a cruzar últimamente con razas cimental y hemos tenido mejores resultados los becerros al destete las media sangre de vaquillas han sido mejores madres facilidad de parto más lecheras los pesos al destete de 4 o 5 meses de 180 kilos esos becerros están mandando a exportación y las hembras las estamos vendiendo aquí a muy buenos precios ya nos las están rebatando la adaptividad es muy buena de estas cruzas al trópico, caluroso y húmedo la fertilidad es muy buena y sobre todo muy resistente a parásitos externos ahora estamos haciendo la prueba con Gucerat y Cimental y esperamos tener muy buenos resultados estamos aquí en el rancho del Coyol en el norte del estado en Santa Clara, Veracruz es aquí donde producimos el sardo negro y el suizo pardo con un clima muy caluroso muy húmedo hemos visto que lo mejor resultado es con el Cimental porque las crías producto de estas cruzas son muy adaptables a este clima son muy resistentes y son buenas productoras de leche y hemos visto que con la cruza del Cimental vamos a tener mayor producción de leche y en carne también como ustedes pueden ver aquí tenemos un lote de sardo negro que estamos cruzando con Cimental esta cruza nos va a dar muy buenos resultados tanto en hembras como en machos en este otro lote tenemos suizo cruzando también con Cimental aquí vamos a tener excelentes hembras y los becerros son muy solicitados para la exportación estamos convencidos que con la introducción del Cimental cruzándolo con las razas, cebuinas y criollas vamos a contribuir al mejoramiento genético del lato ganadero de esta región del trópico hola que tal mi nombre es José Luis Cabasos Garza estamos desde aquí desde el rancho San Cristóbal municipio de Agualegua, Nuevo León hablando sobre la producción de leche en ganado de cruza metiendo el Cimental a las vacas de cruza y estamos viendo que da muy buen resultado tenemos muy buen resultado en el estete de los becerros tenemos peso, tenemos carne, tenemos leche hemos probado con otras razas anteriormente y la que realmente nos ha dado resultado en mi caso y en la de casos de muchos amigos es la cruza con el Cimental el Cimental es un ganado excelente es un ganado europeo, noble lo pastoreas, lo metes a las taravillas como lo van a ver en el video no se batalla ni para ordeñar no es un ganado que ni tampoco tienes problema por las altas temperaturas que ya es un ganado europeo y no, 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 bien aclimatado a estos terrenos estamos checando aquí que tenemos muy buena producción que nos ha aumentado la producción de leche que nos ha aumentado el peso en el destete los kilos de los becerros un becerro muy bueno no batallas para su venta, para su comercialización como en otros tipos de razas entonces estamos viendo que nos ha dado muy muy buen resultado lo que es la cruza con el ganado con los toros Cimental las vacas como ustedes pueden ver después de su ordeña se van a pastorear se van a sus pastas van y comen lo único que se les puede se les da de concentrado es a la hora de su ordeña pero durante el día las vacas andan en las pastas comiendo tranquilamente tenemos una producción la más alta podemos hablar de 20, 22 litros y la mínima de unos 8, 10 litros entonces tenemos a un promedio de 12 a 14 litros por vaca de producción de leche con una duración de lactancia de 8 meses para mí, en lo personal y en lo de muchos amigos la mejor opción es el ganado Cimental para las vacas de cruza excelentes becerros buen peso al estete y buena producción de leche vacas nobles si ustedes las van a ver en el video no necesitamos ni empialarlas para ordeñarlas es un ganado super noble buena producción de leche buen becerro para mí no hay otro ahora les quiero presentar al ingeniero José Medina Chapa quien es el presidente del comité técnico de la asociación Cimental Simbra Mexicana que tal ingeniero muchas gracias por recibirnos aquí estamos a tus órdenes ingeniero y para servirte muchas gracias ingeniero como funcionario de la asociación Cimental Simbra cuáles son los objetivos de esta asociación bueno la asociación sus principales objetivos de esta asociación mexicana de creadores de ganado Cimental Simbra pues es el de promocionar y divulgar la raza Cimental Simbra a través de todo el territorio mexicano otro de los objetivos también es el de llevar con excelente calidad los libros genealógicos de producción y productividad de los animales producidos en el territorio mexicano también el despedir certificados de registro genealógico pues de todo el ganado producido por nuestros asociados así como el de proteger la pureza fenotípica y genotípica de las dos razas ¿y cómo es el funcionamiento de la asociación ingeniero? bueno primero quisiera comentarte que la asociación tiene su sede en la ciudad de Monterrey Nuevo León y actualmente la asociación cuenta con 330 socios activos distribuidos en 23 estados de la república mexicana y también tenemos un socio en el país de Guatemala que también produce ganado cimental y simbra el año pasado se emitieron 10.680 certificados de registro y estos corresponden el 55% a la raza cimental y un 45% de estos certificados a la raza simbra como ya te lo comenté pues una de las principales funciones de la asociación es la de emitir los certificados de registro genealógico por lo que en la actualidad se ha implementado un nuevo sistema de cómputo para hacer eficiente la emisión de estos certificados el cual consiste que a través de un software el socio pueda subir y obtener la información que requiere de su explotación ganadera y este sistema pues consiste en que por medio de la página web que tenemos de la asociación se le da una clave de identificación única a cada socio para poder dar de alta o pre-registrar todos sus nacimientos día con día de una manera fácil y sencilla desde la comodidad de su casa o oficina o del rancho si cuenta con internet así mismo el socio tendrá a su alcance toda su información del ganado que ha pre-registrado registrado todos sus inventarios de sus animales activos e inactivos también podrá obtener los valores genéticos las genealogías y datos productivos que se generarán de sus animales así como también se tendrá un sinnúmero de reportes de todos sus nacimientos de estetes grupos contemporáneos y esto será para tener una mayor eficiencia en su ganadería use la raza Beef Master en su rancho para tener ganancias económicas las hembras Beef Master son de alta producción lechera para nutrir con eficiencia a sus crías en cualquier periodo utilice en su ganado sementales Beef Master y produzca hembras con alta producción de leche resultando en crías de mayor peso al destete Beef Master un ganado bien ganado el centro de biotecnología reproductiva de la unión ganadera regional de Nuevo León le ofrece los servicios de procesado de semen de todas las razas de ganado bovino de carne de México CBR tecnología de vanguardia para dar certeza a la calidad sanitaria de semen y embriones Charolais es el ganado con mayor capacidad muscular de excelente fertilidad y desarrollo son los animales más demandados por engordas nacionales y extranjeras por su gran eficiencia de conversión alimenticia y producción de carne magra y saludable contáctenos Protelic es una combinación única de fuentes de proteína de origen vegetal y dosis bajas de nitrógeno no proteico adicionado con proteína de lenta liberación además contiene macrominerales minerales traza y vitaminas A, D y E que son esenciales para la degradación eficiente de la fibra del forraje úselos Limusín es reconocida como la raza con el mérito en la carne por su alto porcentaje de rentabilidad desarrollo muscular mejor tasa de crecimiento y calidad de canal con poca grasa de cobertura adquiere sementales y pie de cría limusín Amigo ganadero ¿Sabías que existe un seguro de alta mortalidad para tu ganado? Lo mejor de todo es que este seguro no tiene costo extra para el productor apoyado por el programa es un componente es un componente más de este programa y cubre muertes por accidentes enfermedades o sacrificio forzoso además también te ampara por la muerte de tus animales por desastres naturales si quieres obtener información más específica llama a los teléfonos del fondo de aseguramiento a tu disposición y con gusto te resolveremos todas tus dudas conoce tus beneficios protege el patrimonio de tu familia y evita una descapitalización inesperada notifica oportunamente a los teléfonos 01800 823 1328 y cuenta con la protección necesaria infórmate conozca las bondades de estas dos razas de ganado del cimental producción óptima de carne y leche mansedumbre y alta fertilidad del cimbra alto índice de crecimiento precocidad resistencia a parásitos y enfermedades cimental y cimbra las verdaderas razas de doble propósito como asociación que es lo que hace para promocionar estas dos importantes razas de ganado ingeniero bueno principalmente la asociación para promocionar estas dos razas cimental y cimbra pues asistimos a las diferentes exposiciones y ferias que se realizan en toda la república mexicana de hecho en estos momentos se encuentran desarrollándose las ferias pues en la ciudad de Hermosillo Sonora también en Villahermosa Tabasco y también en esta exposición de Guadalupe Nuevo León en los terrenos de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León de hecho el próximo día 19 de mayo tenemos nuestra calificación de ganado de ambas razas la cual pues hacemos una cordial invitación para que asistan a ver esta calificación de ganado también con el fin de promocionar nuestras razas elaboramos una revista con publicación trimestral de esta donde se publicitan las ganaderías asociadas y se presentan artículos técnicos de interés para todos los ganaderos y clientes de nuestros asociados siempre hemos sabido que la asociación Cimental Simbra es pionera en las evaluaciones genéticas que se le hace al ganado explícame un poco de esto que es lo que han hecho bueno definitivamente así es la asociación Cimental Simbra fuimos los pioneros en en bovinos de carne y doble propósito en realizar la primera evaluación aquí en México en el año de 2001 a la fecha se han realizado evaluaciones continuamente año con año hasta este 2011 es importante realizar este tipo de evaluaciones genéticas pues debido a que es factible identificar los animales más sobresalientes de la población que estamos evaluando aquí en México hoy en día nos encontramos que más sementales mexicanos están mejor posicionados en las tablas de sementales líderes para las diferentes características productivas que hemos estado evaluando desde el 2001 y pues la verdad que con esta información que es muy valiosa nos permite promocionar el ganado cimental y simbra tanto a nivel nacional como en el extranjero pues con un sustento confiable y serio de la información que presentamos a nuestros clientes para que tomen la mejor decisión de compra ingeniero y cuáles son las características que evalúan en estas diferencias esperadas de la progenie que le llamamos DEPS si fíjate ingeniero tenemos este pues evaluamos diferentes características productivas que normalmente son características altamente heredables o medianamente heredables como son el peso al nacimiento peso al destete directo peso al año leche materno total la talla corporal también la circunferencia escrotal y en estos momentos la asociación estamos midiendo por medio de ultrasonido las características para la calidad de la carne como son el área del lomo grasa intramuscular porcentaje de grasa intramuscular que es el marmoleo así como la grasa dorsal que todas estas son características muy importantes que son altamente como lo dije ahorita heredables y que responden muy fácilmente a la selección pues esto lo lleva a la punta tecnológicamente que otros proyectos adicionales están haciendo ustedes para mejorar tecnológicamente su ganado ingeniero pues si actualmente estamos llevando a cabo desarrollando un nuevo proyecto con el apoyo de Conargen y Zagarpa para realizar este nuevo proyecto que consiste en detectar a los animales jóvenes sobresalientes tanto hembras como machos en este proyecto estaremos evaluando los animales producidos en las diferentes ganaderías distribuidas en todo México las características productivas que evaluaremos serán los pesos ajustados al destete y al año los aumentos de peso la talla corporal y todos estos para determinar los valores genéticos de estos animales así como la calidad de la carne midiéndola por medio de ultrasonido para determinar el área del lomo la grasa dorsal y el porcentaje de grasa intramuscular o marmoleo así como también estaremos determinando los marcadores genéticos para las características de suavidad de la carne marmoleo y eficiencia alimenticia de los animales con todos estos datos y esta información nos permitirá detectar los animales más sobresalientes producidos en México para poder multiplicar este material genético y distribuirlo posteriormente pues es un buen proyecto ingeniero quisieras agregar algo ingeniero Medina si claro ingeniero pues decirles a todos nuestros amigos ganaderos ganaderos tanto comerciales como de registro pues que la raza cimental y simbra pues son las verdaderas razas de doble propósito y pues que significa esto pues que producen tanto buenas hembras para producir leche como carne ustedes saben ustedes tienen la experiencia y saben que al destetar un buen becerro definitivamente son kilos y son y es dinero para el bolsillo definitivamente estas dos razas se los pueden proporcionar y son razas ya adaptadas y han demostrado estas dos razas ser eficientes y productivas en todo México muy bien ingeniero ingeniero si hay alguien que quisiera adquirir sementales o pie de cría de las razas tanto cimental como simbra a donde se pueden comunicar de tal manera que los orienten porque como están en todo México habrá productores que quieren comprar pues en la región sureste o en la región del bajío o del norte pero necesitan orientación a donde se pueden comunicar si pues se pueden comunicar a la asociación de creadores de ganado cimental cimbra se pueden comunicar a los teléfonos 81 83 33 96 41 o 83 33 62 58 o también nos pueden visitar en nuestra página web www.cimentalcimbra.org.mx o escribirnos a nuestro correo electrónico info arroba cimentalcimbra punto org punto mx estamos a sus órdenes pues muchas gracias ingeniero Medina fue muy interesante esta conversación gracias a ti ingeniero por eso es todo nos vemos la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal le recomendamos nuevamente que ingresen a la página web www.panorama agropecuario.com si quieren ver de nuevo este episodio o los episodios que ahí van acumulados hasta luego HIV ahorro de verdad presentó básculas revuelta máxima calidad desde 1958 presentó servicio tecnología y calidad John Deere presentó un saludo a la un saludo a la